Dentro de una empresa familiar, lo más importante es tener distintos perfiles. No puedes conseguirlos porque no los puedes fichar, no pasa nada. Puedes hiperespecializar procesos con ChatGPT y generarte asistentes que te vayan ayudando en cada una de las tareas y que los puedas ir llamando en cualquier momento. Cuando hablamos de personalización de servicios de atención al cliente, tenemos herramientas de todo tipo. La IA va a estar en todas las aplicaciones, en CRM, ERP... Cualquier tipo de aplicación que se aprecie va a tener que necesitar la IA para poder simplificar. Un director general de una compañía ocupa mayoritariamente su día a día en apagar los fuegos del día a día. Con la IA se van a poder automatizar el 91% de sus tareas, con lo cual vamos a tener tiempo para poder pensar en qué voy a hacer dentro de seis meses y qué tengo que hacer como empresa pensando dentro de dos o tres años. Por fin vamos a tener estrategas y no apaga fuegos en cada uno de nuestros puestos de trabajo. Hemos dado un salto inmenso, mucho mayor que de la era de Internet a no Internet, mucho mayor de la era computacional a cuando no teníamos computadores. Gracias. 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 Gracias.